... Dos sospechosos de dos casos de homicidios cometidos en las últimas dos semanas en Canarias... ...han pasado hoy por los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Echerey León, el joven acusado de matar a su padre en Olla la Negra, en el sureste gran canario... ...ha declarado ante el juez, también lo hacía el presunto asesino... ...y lo tienen de su tío con discapacidad intelectual en la playa de Mogal. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. El paro subió en el mes de enero, unas dos mil personas en Canarias perdieron su empleo el pasado mes... ...aunque el dato, si miramos la tasa interanual, últimos 12 meses invita a más optimismo. Cristina Suárez. Sí, son dos mil personas más en paro que el pasado mes de diciembre, pero 16 mil menos que el año pasado, justo en enero. Dice el gobierno que hay que seguir trabajando para consolidar e incluso mejorar estos datos... ...porque son los mejores de los últimos 15 años. Otro dato, aunque sorprenda, el 60% de las viviendas que se compraron en España el año pasado fueron pagos al contado a Tocateja. Los que disponen de esa cantidad de dinero son extranjeros y multipropietarios. Con el Euribor y el precio de la vivienda por las nubes, cada vez es más complicado acceder a un crédito... ...algo que no ayuda a destensionar el mercado de vivienda. Hoy es el Día Mundial de los Humedales. En Canarias tenemos algunos como este de Valle Gran Rey, en La Gomera, que se producen por la infiltración del agua del mar. Son conocidos también como buenos secuestradores del dióxido de carbono, principal causa del calentamiento global. Sin embargo, son de los ecosistemas que más sufren la presión humana. Lo que están viendo ahí, dice su autora, que es una obra de arte, una nómada digital que quiso plasmar su creatividad así, en este paraje natural, paraje de todos, público y sin permiso. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha decidido que va a multarla, la autora, pero ella, lejos de arrepentirse, pide que se respete su trabajo, su obra. Una tatua realizada con piedras de la propia playa, de la propia zona de baño, se pudo constatar la presencia de hormigón. Lo que sea que pueda hacer, lo que lo haré. Lo que volveré, hablaré con ellos en persona, lo que... no sé, lo que lo haré. En Tenerife, hoy es festivo insular, fiesta de la Candelaria, y hasta la Basílica Lidia Lorenzo, buenas tardes. Siguen llegando miles de fieles para cumplir, para ver a la morenita. Sí, día grande de la festividad de la Virgen de la Candelaria, que muchas personas han querido celebrar acompañando a la Virgen en su Basílica. Uno de los actos más emotivos ha sido la solemne Eucaristía, que presidida por el obispo de la diócesis nivariense, Bernardo Árvales, ha contado con las voces del Orfeón La Paz de la Laguna. Soy creyente en todo, pero la Virgen de la Candelaria siempre me ha llenado. Pero promesas que tiene uno, y para ver siempre a la Virgen siempre está bien. Lo suelo hacer normalmente, todos los años. No vengo el día de agosto, vengo el día de febrero. El buen humor está garantizado en el concurso de la canción de la risa del carnaval chicharrero, que se celebra hoy en el Guimerá. En la capital Gran Canaria, las protagonistas esta noche van a ser las comparsas. Más calima para el fin de semana. Tamara Jorge. Mañana la calima seguirá presente en el archipiélago y se notará en mayor medida en el sur sureste de las islas de mayor relieve. En las más orientales perderá densidad. Eso sí, lo que protagonizará a nuestros cielos este sábado serán las nubes altas. El viento seguirá soplando de componente este, moderado en general, más intenso en los extremos suroeste de las islas centrales e interiores de las más orientales. Les damos todos los detalles tras los deportes. Hablamos hoy en Clave Económica, empezamos hablando del dato de paro del mes de enero, el mes pasado, un mes en el que Canarias ha dejado casi 2.000 parados. La subida es superior al 1% y de las listas del paro ahora mismo hay inscritas unas 170.000 personas, pero el dato no es tan malo si miramos la tasa interanual. El escenario que tenemos en la actualidad en Canarias es que ahora mismo hay 2.000 personas más en paro que el pasado mes, pero 16.000 menos que justo el año pasado, comparado con el pasado mes de enero. Canarias es la cuarta comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro. Sobre todo registran un buen comportamiento los sectores de la agricultura y la construcción. Y dice el gobierno que si estos datos han sido posibles en Canarias es sobre todo porque la población activa ha aumentado, pero también porque dicen que el nivel económico de las islas ha mejorado. Es un dato muy bueno en el sentido de que es el mejor dato para un mes de enero desde el año 2008, o sea que más o menos se ve la evolución favorable a lo largo de los años. Un dato de paro que coincide con un incremento del PIB motivado por el consumo interno. Por eso los sindicatos a la hora de analizar la subida del desempleo son moderadamente optimistas. Destacan la tasa anual tanto en el paro como en la filiación. Con respecto a la afiliación a la seguridad social, que es verdad que baja en 8.000 personas, aumenta de enero a enero del 2023 en 16.000 personas y somos la primera comunidad autónoma que porcentualmente mantenemos esa mayor afiliación. Hay un aumento del desempleo en el sector servicios, también en la industria, pero hay un descenso también, hay que decirlo, en el sector de la construcción y también en los parados sin empleo anterior. Por lo tanto el dato, aunque era esperable, no es del todo preocupante. Por su parte, la patronal tiene claro que la subida del paro en enero es algo habitual en la serie histórica por las contrataciones vinculadas a Navidad y rebajas. Aunque ahora mismo el sector turístico está lleno y va bien, pues el sector del comercio tras las rebajas ha empezado un poco a pasar por su situación, digamos, más parada en cuanto a nivel de venta. Es normal que esto ocurra en el mes de enero, después, como digo, después de la temporada nevedeña, pero la intensidad es bastante alta, ¿no? También eso se une a un periodo de desaceleración de nuestra economía que esperamos que no sea tan intensa como el resto del territorio. E insisten en que hay que diversificar la economía de las islas. La modernización del sector turístico es un motor de empleo. Algunos proyectos de renovación ya son visibles, como por ejemplo un complejo de apartamentos en Fuerteventura que está en Antigua, convertido ahora en un hotel de cuatro estrellas. Valeria López. Ya se está trabajando en esta construcción que ha contado con una inversión de más de cuatro millones de euros. Este proyecto no solo mejorará la oferta alojativa, sino que también impulsará la generación de empleo en la localidad. La creación de puestos de trabajo beneficiará a los residentes del municipio y contribuirá al desarrollo económico de la isla, consolidando Caleta de Fuste como un destino turístico de primera calidad a nivel internacional. Mejorando la zona turística, el motor económico de nuestro municipio y yo creo que hay que dar las gracias a todo ese equipo redactor que hizo ese plan de renovación turística que ya hoy se está viendo cada día, que es una realidad. Bueno, este de Antigua va a ser que acaban de ver un hotel, pero aquí en Canarias la mayoría de pernoctaciones turísticas se registran en apartamentos y eso a pesar de que hoy están esos apartamentos turísticos un 8% más caros que en años anteriores. Cifras de récord en los registros de alojamientos en apartamentos turísticos en las islas en 2023, Canarias contabilizó más de 25 millones de pernoctaciones en apartamentos turísticos en 2023, lo que supone la cifra más alta de todo el país y un 4,2% más que en 2022, son los datos del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto al tipo de alojamiento, el 50% de los alojamientos se produjo en apartamentos turísticos, seguido de campings, casas rurales y albergues. En 2023, el Reino Unido se consolidó como el primer mercado emisor con 15,8 millones de pernoctaciones en apartamentos, un 5% más que en 2022. Y eso a pesar de la subida de los precios en Canarias, los apartamentos turísticos en 2023 costaron un 8% más que en años anteriores. Si los apartamentos turísticos están caros, como ven, ya no hablemos de la vivienda con precios prohibitivos y no ayuda tampoco mucho el dato que hemos conocido hoy. El 60% de las compraventas de viviendas en toda España se pagan al contado. A priori, es un dato que asombrará a más de uno, pero esto tiene una explicación. El mercado de la vivienda sigue dejando datos llamativos. En España, entre enero y octubre del pasado año, se realizaron más de 800.000 operaciones de compraventa. Y aunque en muchos casos, por culpa del Uribor, los precios están por las nubes, asombra el hecho de que el 60% de las adquisiciones se realicen a tocateja, sin necesidad de plantar una hipoteca de por medio. Lo que abundan son operaciones de compraventa de apartamentos, bungalows. El comprador muchas veces es extranjero y cuando es extranjero, no residente, compra sin utilizar naturalmente el servicio bancario. El motivo lo tienen aquí. La mayoría de los que pueden afrontar el coste de una casa, como quien se cambia de camisa, son o multipropietarios o inversores extranjeros. Usuales a actuar a través de una transferencia bancaria o de un cheque que ya no es el cheque el que firma el cliente del banco, a saber luego si tiene o no fondos, sino que son cheques bancarios. En el último trimestre, Canarias fue la tercera comunidad del Estado donde más compras fueron protagonizadas por personas nacidas fuera de España. Pero no olvidemos toda la zona de Levante, o sea, Costa del Sol, Valencia. Las dos provincias canarias están entre las siete primeras con inversores foráneos y aunque en el archipiélago el precio de la vivienda subió en casi un 7%, esto no parece afectar tanto cuando se dispone de mayor poder adquisitivo. La Laguna de Santiago y Tecina, en la capital gomera, van a acoger la construcción de 50 nuevas unidades de viviendas públicas. Cabildo Gomero, Ayuntamiento de San Sebastián y Bisocan, la empresa pública autonómica, van a rubricar. Hoy lo hacían ese acuerdo de cesión de dos terrenos, dos solares en la zona. Una noticia muy esperada por todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Recordemos que la demanda es bastante alta por parte de todos ellos a la hora de buscar alojamiento. Espero que el próximo ayuntamiento que firme sea Vallermoso porque ya hay un edificio que se va a comprar en base a ese convenio. Hablando de vivienda o alquiler social, es lo que piden un grupo de 13 familias de Telten, Gran Canaria, que llevan años viviendo bajo la amenaza de desahucio. En diciembre ya recibieron la última orden de lanzamiento. El edificio, aquí lo tienen, no dispone de cédula de habitabilidad. Llegaron a las que hoy son sus casas hace siete años. 13 familias en situación vulnerable, con 19 menores, que entraron a vivir en este edificio porque el promotor les dio las llaves. Hay menores, personas enfermas, niños enfermos, y lo veo ilógico que nos veamos en la calle. ¿Dónde me voy yo con mis dos hijas? No tengo donde ir. Porque ahora el edificio pertenece a la Zareb, el Banco Malo. En diciembre les llegó la cuarta orden de desahucio desde 2018, pero el gobierno amplió las medidas del escudo social que lo prohíben hasta diciembre de 2024. Han presentado un escrito al juez. Lo que yo le pido es que lo suspenda y que pida esos informes de vulnerabilidad. Mientras no haya una alternativa habitacional, no se las puede lanzar de su casa. Han acudido, dicen, a todas las administraciones públicas, pero de momento sin solución. En ningún momento queremos nada gratis. Yo quiero pagar un alquiler social acorde a lo que yo cobro. Que nos ayuden, que se comprometieron, que nos iban a buscar una solución, que no nos íbamos a ver en la calle. Que si yo tuviera donde ir, no estaría aquí. El problema es que el edificio no tiene licencia de primera ocupación. Esto dificulta buscar una solución. Pero una cosa es que sea difícil y otra es que sea imposible. Es decir, vamos a seguir trabajando. Nunca se van a desahuciar y nunca va a haber un lanzamiento de estas familias. Les piden que colaboren, porque la Zareb ofrece ahora un programa de alquiler social con ayuda incluso para la inserción laboral. Son ya 425 los migrantes rescatados en Canarias, en lo que va de viernes a bordo de cuatro embarcaciones. Una ha llegado a Gran Canaria, tres lo hicieron a Tenerife. La última arribaba hasta mañana, remolcada hasta el puerto de los cristianos por salvamento marítimo, tras ser avistada por un buque de naviera armas, un ferry. Sus 48 integrantes eran varones usaharianos, todos adultos mayores de edad y se encontraban en aparente buen estado de salud. Eso en cuanto a llegadas, pero en el hierro continúan las derivaciones hasta Tenerife. En el barco de la estaca, a los cristianos viajaban hoy 276 personas acogidas hasta ahora en la isla. Otras siete siguen ingresadas en el hospital Erreño. El mes de enero se cerró con el rescate de más de 4.000 migrantes que llegaron a la isla del Hierro. La ministra y vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz, ha hablado esta mañana, lo ha hecho con el Papa en un segundo encuentro privado que ha mantenido en el Vaticano. Segundo encuentro en los últimos dos meses. Y allí, Díaz dice que ha hablado de la inmigración y también de esa posible visita del Santo Padre a Canarias para conocer la situación de la ruta atlántica. Le hemos preguntado a la ministra, también a la vicepresidenta, que confirmase o no se viaje. No ha dicho que sí ni que no, pero ha dado alguna pista. Hemos hablado, sí, de la situación de las migraciones en el mundo y en Canarias y también de la visita del Papa Francisco a Canarias. Pero debo de ser reservada y aquí lo dejo. ¿Optimista? Soy optimista, siempre soy una mujer optimista. La esperanza no defrauda. Bueno, ahí queda esa pista. La Palma celebra esta tarde una nueva comisión mixta para la reconstrucción y la recuperación. Va a estar presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que durante la mañana ha visitado el Centro de Control de Gases de Puerto Naos. La colocación de estos medidores es el camino más rápido para la vuelta a la normalidad en las zonas de exclusión en la costa oeste de La Palma. Sensores que varias instituciones implicadas instalan para facilitar el acceso cuando durante varias semanas no se superan las 700 partes por millón de dióxido de carbono. Para apostar por algo inédito, que tenía su complicación, porque estamos hablando de preservar vidas. Una vez la erupción del volcán acabó, los gases seguían produciendo y por tanto el volcán no acaba cuando se acaba la erupción, porque hay consecuencias posteriores. Bueno, el gobierno de España está junto al Cabildo y junto a los ayuntamientos implicado absolutamente en cuanto antes conseguir la normalidad de la isla de La Palma. También la normalidad es que puedan regresar las vecinas y vecinos de Puerto Naos y de La Bombilla. Este trabajo ha permitido la apertura de 221 viviendas y ya se han firmado 70 protocolos y unas 30 familias ya han vuelto a su casa. Hay más de 600 sensores ya colocados entre Puerto Naos y La Bombilla. Saben que el proyecto total son 1.200 más 200 que ha puesto el Cabildo. Estamos perfectamente coordinados porque los del proyecto de alerta CO2 se están colocando en interiores de vivienda. En plantas bajas hay primeras plantas y los del Cabildo precisamente para medir la calidad de aire exterior. Durante la tarde la comisión mixta seguirá ahondando en el proceso de reconstrucción en este encuentro que reúne a la administración estatal con la regional y local. Tras sucesa ayer de todos sus cargos en el Cabildo del Hierro, hoy David Cabrera ha respondido a las acusaciones de deslealtad vertidas por el presidente de la institución. Dice Cabrera que no piensa dejar el Cabildo. El ya ex vicepresidente del Cabildo anuncia que no renunciará a su acta de consejero. Continuará como portavoz de su grupo y se defiende de las acusaciones. De deslealtad es la que quien una vez llegado a un acuerdo lo rompe para mejorar aún más su posición. Una acusación que se saca a pasear según los intereses particulares del presidente. Según vayan o vengan sus berrinches. Según sea la hora a la que por fin decide aparecer en el despacho del Cabildo o según tenga más o menos éxito ese día algunos voceros de turno. El secretario general del PSOE apoya a su compañero Alpidio Armas y desea estabilidad para lo que resta de mandato. Es una decisión también que lleve consigo, te aseguro que así va a ser. Una situación de normalidad en la isla del Hierro y que camine en el bienestar de las personas de esa isla. El tercero en discordia del pacto de gobierno asegura que la destitución de Cabrera no supondrá grandes cambios. Estamos de acuerdo en continuar trabajando para conseguir y luchar por los objetivos que nos trajeron aquí. La oposición es más dura HIPP. Recuerdan que también en la legislatura pasada el PSOE cesó al líder de la asamblea reña de la vicepresidencia del Cabildo. Ni a mi partido ni a mí personalmente me sorprende lo que ha pasado. Con esos errores de la legislatura pasada los ciudadanos dijeron lo que querían en las urnas. Le quitaron respaldo tanto a un partido como al otro. Es importante trabajar en unidad de una forma política para también que haya una estabilidad económica presupuestaria para que realmente la isla del Hierro vea un futuro. Aunque tienen de plazo para decidir hasta el lunes, todo parece indicar que los dos consejeros de la asamblea reña continuarán al frente de sus áreas de gobierno. Cerca de un centenar de abogados y de procuradores canarios van a participar mañana sábado en Madrid en una concentración. Ese movimiento tilda de risorias las pensiones de jubilación que reciben entre 300 y 450 euros. Exigen además una ley que les permita poder pasar al régimen especial de trabajadores autónomos y mejorar la retribución también del turno de oficio. Aseguran que van a trasladar sus demandas a Europa si es necesario. Esta situación es insostenible, solicitamos la pasarela al retallar, solución fiscal y sobre todo el que se nos vea como personas con derechos, porque esto es una cuestión de derecho social. Un conflicto laboral que parece que se cierra el grupo IAG donde está integrado Iberia y los sindicatos han cerrado este viernes tras las negociaciones un acuerdo para crear una empresa nueva de handling que garantice el futuro del negocio y de la plantilla. Se pone fin así a la crisis de las últimas semanas. La nueva empresa de asistencia en tierra va a prestar atención en todos los aeropuertos en los que Iberia conservó la licencia y en aquellos también en los que ya la perdió. Así que estará en todos los aeropuertos de Canarias. Un acuerdo rentable dicen los sindicatos para el negocio de handling y estable también para sus trabajadores. Han visto, así entraba a los juzgados el principal sospechoso de la muerte de su tío con discapacidad intelectual en Mogán, en Gran Canaria. Raquel Guillán, buenas tardes. ¿Qué más sabemos hasta ahora? Sobre las nueve y media de la mañana llegaba a estos juzgados de San Bartolomé de Tirajana el hombre investigado por el homicidio de Pedro Ulla, una persona con discapacidad intelectual que perdió la vida el pasado lunes a causa de las graves heridas que le ocasionaron los golpes que presuntamente le propinó el investigado. Un hombre de Mogán que vivía en el mismo edificio que el fallecido. Los hechos ocurrieron en la vivienda de Pedro Ulla y a pesar de que las declaraciones del investigado y de su madre decían que el fallecido habría caído por las escaleras, hay testigos que aseguran que eso no fue lo que sucedió. El acontecimiento mantuvo en alerta a los vecinos durante días, incluso se pusieron en protesta para reclamar justicia. Durante el día de hoy el acusado ha declarado ante el juez y en este momento continúa en el interior a la espera de abandonar y también de conocer qué dictamina el juez. Raquel, y además ha habido más movimiento en esos juzgados. Hablamos ahora de otro caso del homicidio cometido esta semana en el sureste de Gran Canaria. Así es, también a primera hora de la mañana llegaba a estos juzgados de San Bartolomé de la mañana el supuesto autor de la muerte de su padre. El presunto perricida de 22 años está acusado de acuchillar en el cuello a su padre de 55 años y causarle la muerte. Los hechos sucedieron en un centro de adiestramiento canino en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. El caso se encuentra bajo secreto de sumario, pero de momento sabemos que ha dado declaración ante el juez durante esta mañana que ya ha abandonado el edificio y también estamos a la espera de conocer qué dictamina el juez. Gracias Raquel. Vamos a quedar muy pendientes de Sendas, ambas investigaciones judiciales. Aquí tienen una escultura, además es de cemento, de piedras, escultura o un atentado medioambiental. Ahí está el debate. Esto ha ocurrido en una playa del sur de Gran Canaria. La autora es una nómada digital que pasaba por la isla, pues se le ocurrió desarrollar esa creatividad, no en el salón de su casa, sino aquí en este paraje natural y además lo hizo sin permiso. El caso es que el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya ha decidido multarla y ella pide que se respete su obra. La policía local de San Bartolomé de Tirajana confirmaba esta misma semana la presencia de esta escultura en la zona natural de la playa de la Molina. Realizada con piedras de la propia playa, de la propia zona de baño, la presencia de hormigón para poder fijar esta figura, mensajes en las propias rocas hechas con pintura. Según el ayuntamiento, ahora falta un dispositivo especial vía marítima para destruirla debido a su difícil acceso. La artista que se encuentra en Alemania asume las consecuencias, lo hizo, dice, para lanzar un mensaje de respeto al medioambiente y quiere que se mantenga su obra. Lo que sea que pueda hacer, lo haré. Lo volveré, hablaré con ellos en persona, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, si hay alguna posibilidad para una cooperación, trabajar juntos, y no sé, estaría feliz en el futuro de venir cada año para ayudarlos. La denuncia se pondrá en manos de demarcación de costas. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica ha estado recabando información in situ para tomar las medidas oportunas. Lectura hoy del manifiesto de la Asociación Española contra el Cáncer por la celebración este domingo del Día de la Lucha contra esta Enfermedad. Pacientes y voluntarios han formado un lazo humano verde en la Plaza de Santa Ana, en la capital Gran Canaria, una iniciativa que también se llevó a cabo en otras ciudades canarias. El objetivo, concienciar a la sociedad para mejorar la situación laboral de los pacientes oncológicos. Si intentas buscar un puesto de trabajo, es difícil, es difícil porque los empresarios, cuando dicen que tienen una enfermedad, dicen no, no se puede, porque claro, las bajas, las revisiones, los tratamientos. De cada dos hombres, uno tendrá cáncer y de cada tres mujeres, una tendrá cáncer antes del año 2030. Son estadísticas alarmantes y tenemos que hacer un trabajo preventivo. Apuntando esa estadística, más de 900 personas fueron diagnosticadas de cáncer de pulmón aquí en Canarias solo el año pasado. El 80% fumaba. En las Palmas de Gran Canaria se reúnen estos días expertos mundiales en cáncer torácico para analizar nuevas terapias innovadoras que disminuyan la mortalidad de estos pacientes. Son la flor y nata de especialistas mundiales de una enfermedad casi letal. Son como los Messi y los Ronaldos del cáncer de pulmón a nivel mundial y lo tenemos hoy aquí en Canarias. Una región donde 32.600 personas padecen cáncer de pulmón de los 280.000 pacientes diagnosticados de cáncer que hay en Canarias. El gran problema que tiene es la alta mortalidad, desgraciadamente, que todavía tenemos con esta enfermedad. Por lo tanto, tenemos que seguir investigando para luchar y para disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Una enfermedad con un claro detonante. En el año 2023 fueron diagnosticadas 925 personas de cáncer, de las cuales un 80% eran fumadores de cáncer de pulmón. Los especialistas insisten en la importancia de una detección precoz. Más del 70% de los pacientes con cáncer de pulmón que se diagnostican en el mundo, pero sobre todo en Canarias casi está un 80%, son pacientes que ya tienen enfermedad metastásica. Son pacientes que en principio nos cuesta mucho curar. Aunque lo ideal es que las personas no fumen, por lo tanto, tolerancia cero con el cigarro. Ahí queda esa recomendación. Imaginen ustedes poder diagnosticar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer a través de un sencillo análisis de sangre. Esto ya no hay que imaginarlo porque es lo que ocurre en la realidad. Es posible. Un grupo de investigadores del Hospital San Pau de Barcelona han logrado detectar la enfermedad de Alzheimer en concreto a través de un test de sangre y además con mucho acierto, un 95%. Tras décadas de trabajo, la nueva técnica de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es todo un hito. Porque es fácil de medir, se detecta con precisión y distingue las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer de las que no la tienen. Es una técnica que ya está disponible a nivel comercial, ya hay compañías que la están desarrollando comercialmente y ahora lo que faltará es ver cómo se despliega en los centros sanitarios y cómo se accede a la práctica. Lo que medimos realmente es una proteína que sabemos que está implicada en la enfermedad. La novedad es que ahora lo podemos detectar con precisión en sangre. Y los resultados coinciden con las técnicas que se utilizan ahora de imagen molecular que son muy caras y poco accesibles y técnicas de punción lumbar que es la más extendida y también más incómoda e invasiva para los pacientes. De momento el objetivo es implementarlo en centros especializados como una prueba de confirmación de diagnóstico. En gente que ya tenga síntomas y que venga a la consulta del neurólogo por preocupación por esos síntomas y que nosotros vemos que los síntomas podrían ser compatibles con una enfermedad de Alzheimer, esta prueba nos permitiría confirmar este diagnóstico de manera biológica. Una técnica de detección de Alzheimer que en un futuro próximo se podrá hacer en un centro no especializado, lo que facilitará la logística y permitirá hacer mejores diagnósticos en un mayor número de personas. Por cierto, el sindicato médico advierte hoy que la reducción en la lista de espera quirúrgica que se anunciaba, conocíamos ayer, por parte de Sanidad, se ha logrado, dicen, a base de sobrecargar a los profesionales. El sindicato también denuncia otra cosa, falta de quirófanos y de especialistas en medicina interna, intensiva y traumatología. Las jornadas fuera de su jornada ordinaria muchas veces son los mismos profesionales, entonces llega un momento que el agotamiento, la saturación de trabajo hace que esto no pueda seguirse manteniendo mucho en el tiempo y en determinadas especialidades es que haría falta aumentar plantilla. A sus 78 años busca a alguien que quiera dedicar su vida a ayudar a los demás, como lo ha hecho ella. Se trata de Sor Ana, es la presidenta de la asociación Calor y Café. En 2023 ayudó a cerca de 800 familias de Lanzarote. Entramos al local de la asociación y sentimos el Calor y Café que lleva por nombre. No faltan las personas a las que ayudar ni las manos que colaboran, pero sobre todo no falta ella. Yo quería ir a trabajar a un lugar donde mi vida fuera necesaria. Lleva 28 años organizando, eligiendo, haciendo de comer y gestionando. ¿Se encuentra usted cansada? No, me encuentro muy bien y además con ánimos. Hay que tenerlos para administrar la ayuda que ofrecen y que reciben. Muchísima gente la que nos ayuda, por eso podemos compartir. Tiene la fuerza suficiente con la que también teme por los demás. A sus 78 años... Me puede pasar algo y yo no quisiera que todo lo que hemos trabajado, lo que hemos logrado hacer, me daría muchísima pena que cerrara la puerta. Ahora busca personas que quieran entregar su vida a la caridad. Tiene que ser alguien que tenga posibilidades. La posibilidad de que cuando te estén haciendo una entrevista, te llamen varias veces para agradecerte. Mi vida ha sido útil para muchas cosas, mucha gente ha podido superar ese bache. Por eso Sorana solo tiene un mensaje. Se puede vivir y con una paz interior muy grande desde la generosidad. 18 escolares de entre 2 y 3 años disfrutan ya de esta nueva aula del Centro de Educación Infantil y de Primaria Manolo Ortega en el municipio de Gran Canario de Arucas. Es una de las 19 clases para este alumnado que el gobierno canario ha puesto en marcha desde que comenzó el año. Poner en marcha nuevas medidas, nuevas infraestructuras o la mejora de esas infraestructuras tan necesarias en este municipio. Creo que es el futuro para la educación primaria incorporar alumnado de 2 años y que sigan en el curso escolar en el mismo centro. En Oriente Próximo, Israel da por desmantelada la brigada de Hamas en Yan Yunis y señala su próximo objetivo en el sur de la franja en la frontera con Egipto, donde se concentran cientos de miles de desplazados, empujados por el gobierno israelí porque Netanyahu se ha comprometido a que allí no llegarán las bombas. Tras varias semanas de disputa con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, Europa ha dicho sí a la ayuda de 50 mil millones de euros a Ucrania. La decisión ha sido tomada por unanimidad y es fundamental para la subsistencia de la economía ucraniana. Zelensky celebra esta ayuda pero asegura que necesitarán más. Los agricultores europeos, alentados por las protestas que iniciaron los franceses, tienen reivindicaciones comunes como los altos costos de producción y las pérdidas por inundaciones y sequías. Piden un aumento de los subsidios estatales, combustible y electricidad más baratos y una compensación más rápida por los cultivos y el ganado que han perdido. Este embalse que están viendo apenas al 20% de su capacidad y los hay peores da buena cuenta de la situación de emergencia hídrica en la que ha entrado Cataluña. Lo mismo ocurre en Andalucía donde se habla de una sequía demasiado intensa y prolongada que va a acabar provocando importantes alteraciones en los entornos naturales. Lo mismo ocurre con la situación de emergencia hídrica aquí en Canarias. Los humedales están, por ejemplo, desapareciendo hasta tres veces más rápido que lo que lo hacen los bosques y eso por culpa de la presión humana y también de la sequía. En ellos viven, en los humedales, el 40% de las especies de todo el planeta y hoy se conmemora el Día Mundial de estos ecosistemas. Nos hemos preguntado por la situación en Canarias. Aquí hay algunos que sufren más que otros. Los humedales destacan por su belleza, también por ser buenos secuestradores naturales de dióxido de carbono con el que se lucha contra el cambio climático o por la cantidad de especies que viven en ello. Humedales como este aquí en La Gomera se producen por la infiltración del agua del mar. En Canarias se les conoce también como maretas. En este aparece un tipo de cochinilla única del mundo. Solo está en este charco. Mide entre 7 y 8 milímetros. Este es uno de los mejor conservados de toda Canarias. Muchos humanos no saben ni siquiera que existe. Este sitio es uno de los últimos saladares de Canarias y por eso queremos conservarlos como mismo está, de cara de que no sea muy masivo a la gente. Pero este, uno de los humedales más icónicos de las islas. Aquí el humano sí que ha provocado enorme daño. Y el humano lamentablemente es el gran depredador de este tipo de ecosistemas porque deja colillas, porque deja residuos, porque da de comer a los animales, especialmente a los gatos, que se convierten en auténticos predadores de las crías de las aves. Los humedales sufren más que los bosques. Están desapareciendo tres veces más rápido según Naciones Unidas. Dato que recuerda en el Día Mundial de estos ecosistemas. Se cumplen dos años del lanzamiento del James Webb, que es un telescopio que está permitiendo importantes descubrimientos sobre todo el universo. Entre la comunidad científica, que estudia los datos que este aparato va enviando cada día a Baltimore, encontramos a una Canaria. Uno de esos retos es detectar indicios de vida en otro planeta. Está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Su espejo primario mide seis metros y medio. Y un parasol del tamaño de una pista de tenis lo protege de la radiación solar y altas temperaturas apunta a lo que quiere observar. Los datos los recogen científicos como esta Canaria y, entre otras cosas, estudia atmósferas de exoplanetas. Hasta el momento, Webb no ha descubierto de una manera sólida indicios de vida en otro planeta. Ese es el sueño, digamos, del futuro. Pero el James Webb sí ha visto en esos exoplanetas elementos químicos no detectados antes, también muchos agujeros negros e incluso ayudó a la NASA a desarrollar un importante experimento. Mandó una especie de nave chiquitita a impactar con un asteroide que orbitaba alrededor de otro para desviarlo de su órbita. Y eso se hizo con éxito y era una especie de... Vamos a demostrar que si la Tierra estuviera en peligro por esto, pues técnicamente tenemos la capacidad de desviarlo de su órbita. Si esquivamos cada asteroide, el fin cósmico de la Tierra se producirá dentro de unos 5.000 millones de años, cuando lo engulla el Sol. Va a empezar a expanderse, 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 una temperatura muy intensa y muy fuerte y la Tierra desaparecerá. Utilizando la tecnología ampliada por web como su lanzamiento plegado en la parte superior del cohete, el Observatorio de los Mundos Habitables trabaja ahora en la fabricación de un telescopio similar. Hoy es festivo en Tenerife, Día de la Candelaria, Lidia Lorenzo. Y no ha cesado, Lidia, ahí el goteo de fieles que quieren visitar a su patrona. Sí, son muchos los peregrinos que se han acercado para venerar a la morenita. Precisamente hace poco ha acabado uno de los actos religiosos más esperados. La procesión de la imagen alrededor de la plaza de la Basílica que ha estado acompañada por numerosas autoridades insulares, locales y regionales. Las celebraciones comenzaban esta mañana con el traslado del pendón desde el ayuntamiento hasta la Basílica, acompañado por la banda de música Las Candelas. Seguidamente se celebraba la solemne Eucaristía que, cantada por el Feón de la Paz, ha sido presidida por el obispo de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez. Un obispo que en su homilía ha tenido palabras para recordar la crisis migratoria que está viviendo Canarias. Estos actos continuarán esta tarde con la presentación de los niños a la Virgen. Desde primera hora de la mañana, la Villa Mariana luce su mejor cara para recibir a cientos de personas. Hoy más que nunca vienen a visitar a la Virgen en su día grande, peregrinos llegados desde distintos puntos de nuestra geografía. De la Orotava, Camino Chasna, la parte alta, en dos horas y pico. No se hemos juntado de distintos sitios, pero algunos vienen desde la guancha. Tres horas y muy bien, la verdad. Poquito a poco. Hemos encontrado un montón de gente por el camino. Devotos de la Virgen de Candelaria movidos por la fe, por cumplir con las tradiciones o con alguna promesa pendiente. Bueno, es una promesa que tenemos porque tengo una niña enfermita. Volver a poder seguir cogiendo la bici. Esa es la promesa que viene a hacerle. Le pedimos a la Virgen que nos dé suerte para todo el año, nuestra familia. ¿Quién viene a Candelaria tiene que venir a ver a la Virgen? No sé, es que es la patrona, no sé, tiene algo que realmente a los canarios nos hace sentir, algo especial de verdad. Presencia de autoridades en la solemne Eucaristía oficiada por el Obispo de la diócesis nivariense Bernardo Álvarez. La fe por la Virgen, esa devoción, conoce también que los canarios se acerquen a ella y de verdad que para nosotros es un orgullo recibir a tantas personas hoy aquí. Es el día de nuestra patrona, la patrona de Canarias, de todos los canarios y hoy la celebramos con esta festividad en la isla de Tenerife. Todas las miradas puestas en esta basílica y en la Virgen de Candelaria. Basílica que acogerá actos en honor de la morenita que se desarrollarán a lo largo de toda la jornada. Llega el concurso más divertido del carnaval Chicharreros, la canción de la risa. Una cita donde el humor y la carcajada están asegurados, Marta Cairos, y donde se espera además un lleno absoluto, Marta. Con las entradas agotadas llega un concurso que a punto de cumplir su mayoría de edad ya está totalmente consolidado en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y además en esta ocasión cambiamos de escenario porque la canción de la risa se celebra aquí en el Teatro Vimera. Este año participan un total de siete grupos y todos coinciden en lo mismo. Si ganan, mucho mejor, pero el principal objetivo de cada uno de los siete no es otro que hacer divertir al público. Y con esta pasión los cornucas atómicos llevan años llevándose el oro en la categoría de interpretación. Esperemos que guste y que nos salga bien. Eso sí. Vamos a hacer una canción de humor. Lo que veremos esta noche es toda una incógnita. A los lejías ni el estrés de este carnaval tan tempranero les quita el buen humor. Si no tenemos humor, si no tenemos ganas de hacer reír, poco hacemos aquí y poco conseguimos en el concurso como la canción de la risa. Y que tenga un niño acojonante tocando las narices en todos los ensayos. ¿Se quieren callar? ¡Sí! Eso no lo grabe. Formalidad en los dibujos animados tiene muy poca. Esto es un puro cachondeo de todos los ensayos. De la letra no han dicho ni mu. Pueden llevar mascarilla al teatro, a nosotros nos gustaría que la llevaran. Así que con mascarillas preparadas, esta noche será de las pocas veces que en el Teatro Guímera no haga falta estar en silencio. Bueno, ya saben dónde van a encontrar risas seguras. Y en la capital Gran Canaria, hoy el turno para el carnaval es para las comparsas. Nuevo estilo lleva casi medio siglo bailando sobre las tablas del carnaval de las palmas de Gran Canaria. Les faltan las plumas, la purpurina y la pedrería, pero en los ensayos se puede sentir la fuerza carnavalera. Lo que vamos a sacar este año va a ser mucho ritmo, mucha alegría y para que no solamente disfrutar nosotras, sino también que disfrute el que lo ve, el espectador. Las 32 componentes de Chiramay cumplen 11 años y también llevan una mochila cargada de premios. Sin embargo, no lo han tenido fácil para encontrar local de ensayo. Este año ha sido un poquito duro porque hemos tenido muchos inconvenientes locales, el problema de luz. Nosotras siempre intentamos salir adelante porque nos gusta el carnaval y queremos salir siempre. Pero bueno, se va todo llevando. Por la ilusión de participar y pasarlo bien, que es el objetivo. Y aunque no pueden adelantar mucho de la actuación, la fusión de la música de varios países estará presente en una de las galas con más ritmo del carnaval. La compañía de danza y de percusión Mayu Mana ha incluido a Santa Cruz de la Palma en su última gira por España. Impulso, que así se llama. Ahí se fusionan sonidos del mundo, desde ritmos tradicionales africanos hasta los más electrónicos contemporáneos. Mayu Mana va a actuar esta noche y mañana en el capitalino Teatro Circo de Marte. Y en deportes, fin de semana ya por aquí Armando Vallejo. Y mañana juegan las palmas y el Tenerife y hoy hemos escuchado a los dos capitanes, no, a los dos entrenadores. Sí, señor García Pimienta, que en el día de hoy ha dicho, ha reconocido que no sabe si seguirá como técnico amarillo la próxima temporada. Lo que sí sabe es que quiere mañana vencer al Granada, partido clave para los amarillos en busca de esa permanencia, partido para el que estará ya Coco después de su vuelta de la Copa África. En el Club Deportivo Tenerife llega un Andorra, su rival de mañana en apuros. Pero también el Tenerife es un partido de alto riesgo porque después de la buena imagen del pasado fin de semana hay que refrendarlo en esta para que no se desinfle rápidamente esa mejoría. Y nos iremos hasta Doha porque hayan empezado hoy los Mundiales de Deportes Acuáticos. Tenemos a dos canarios, a Carlos Jiménez en saltos de trampolín de gran altura y a Nico García Boisier en trampolín de tres metros. Así que mucha suerte para ellos porque además se reparten plazas para los Juegos Olímpicos. Bueno, ojalá que tengan mucha suerte. Claro que sí. Gracias Armando. Enseguida a todos los deportes. Antes un apunte musical para cerrar. Cuentan las voces es un concierto familiar de la Sinfónica de Tenerife que permite conocer los secretos del canto lírico y las historias que esconde la orquesta. Hoy nos hemos colado en esta sesión. Música de la Sinfónica para desearles a todos que tengan muy buen fin de semana. Adiós. Muy buena tarde. Música de la Sinfónica para desearles a todos los deportes.